Gracias a un esfuerzo conjunto de varias entidades liderado por la Secretaría de Turismo Departamental, se logró defender el espacio aéreo de Roldanillo para la práctica del parapente, que estaba siendo amenazado por la instalación de redes de energía eléctrica de alta tensión. Después de unas mesas técnicas, después de hablar tanto con empleados de energía de Bogotá como con la ANLA, que son los que dan las licencias, esta semana se decidió que se va a seleccionar un trazado que no afecta el parapentismo de Roldanillo. Nos tiene muy contentos, pues el parapentismo es una actividad que se ha desarrollado muchísimo en Roldanillo. En efecto, la empresa de energía de Bogotá accedió a cambiar el recorrido planteado en días pasados para un plan de refuerzo en el suroccidente del país, de su línea de 500 kW, el cual consistía en la instalación en redes eléctricas de alta tensión, cuyo trazado interfería en el vuelo de parapentistas, un deporte que se ha convertido en la principal actividad turística y fuente de ingreso económico para el municipio de Roldanillo. Hubo un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo colectivo, donde nosotros como Secretaría de Turismo estuvimos conciliando, mediando, liderando y hemos logrado que esto se haya reversado y que no ponga en riesgo la actividad turística que tiene Roldanillo. Turismo sigue trabajando de la mano de los municipios para seguir resaltando las fortalezas de cada uno de ellos y de esta misma forma apuntarle al desarrollo del departamento.